Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Aquí vamos a grabar el videíto de esta bella, muy bella colección de Fantasy Nails. Creo que es la colección Rose Gold. Muy bonita, me la regaló una hermosa amiga. Junto con las florecitas que voy a encapsular. En pantalla va a estar apareciendo el nombre de nuestra colección que voy a estar utilizando. Yo veo aquí están los nombrecitos, apenas se alcanzan a distinguir. Estoy utilizando colores con decoración y también colores sólidos de acrílico para hacer este set. Tengo que mencionar que las unitas ya estaban preparadas con acrílico cristal y previamente listas para que ya tuvieran el trabajo sellado. Porque no sabía más o menos qué era lo que iba a hacer, pero ahí se fue dando un diseño. Como vieron en el dedo del anillo hice el color más rosita, lo difuminé hacia arriba y ahora estoy poniendo este otro color donde voy a adherir las florecitas. Tengo que aclarar que las florecitas no las aplasté ni las metí en monómero para que se pudieran adherir muy bien. Simplemente las coloqué así a la hora de limar, quité todo el exceso que quedó por ahí de fuera, quedaron muy bonitas al final. Omití la parte de limado, chicas, porque es un video muy rápido solamente con la idea de un diseñito con esta colección que me pidió una amiguita hermosa. Entonces cumpliéndole a ella el deseo de hacer un diseño con esta colección es lo que hice. Como ven son unas uñas cortas de llevar muy fácil. Ahí estoy colocando el cover de Sibi Nails, el cover durazno que me encanta. Ustedes saben que me encanta la consistencia de estos acrílicos. Me encanta todo, la manera en la que cubre muy bien para un baby boomer como miraron que realicé. En este dedito también la voy a aplicar muy muy difuminadamente porque iba a predominar el glitter de esta colección. Me encantó, me encantó, chicas, de verdad. Este set, el brillo que tenía, las florecitas encapsuladas, todo. No coloqué mucha piedra porque sentí que iba a tapar un poco el diseño. Solamente en el dedo del anillo puse una lagrimita. Y también puse por ahí una que otra piedrita. Les voy a dejar, chicas y chicos, en la cajita de descripción el Facebook de una hermosa amiga mía de aquí de Estados Unidos que vende piedrita imitación clon, o perdón, clon del Swarovski. Por si gustan contactarla. Es muy económica y brilla hermoso como van a mirar más al rato. Estoy utilizando un nuevo editor, chicas. Espero poderles, no quedarles mal y poderles haber agradado en este video. Con lo que es la iluminación y la editación. Pero, este, poco a poco le iré entendiendo. Lo que pasa es que el otro editor que estaba utilizando ya no sé qué le pasó. No quiere funcionar. Así es que no quería dejarla sin el videíto, chicas. También espero que les guste este diseño. Recuerden que estamos de sorteo. Por si gustan pasar por ahí a revisar a mi canal. Si no están participando, participen. También es internacional. Solamente les recalco que yo voy a sacar la ganadora de los comentarios del video. Así es que tienen que comentar en el video. No tienen que comentar en mi Facebook. Ni mandarme mensajes personales a mí. Tienen que comentar en el video del sorteo para poder estar participando. Y la ganadora la voy a sacar el domingo como lo mencioné en mi video. Aquí estoy encapsulando, chicas, todos los deditos, todo el diseño que yo realicé. Porque había decoración y había un baby boomer que quería que quedara encapsulado. Aquí estoy encapsulando las flores. Honestamente no me interesa que queden por fuera pedacitos. Pues con la lima lo voy a retirar. Y va a quedar muy, muy bonita. Lo único que sí me voy a enfocar es de que el acrílico penetre muy bien. Voy a aplicar este acrílico. Pues sigo, perdón, aplicando el acrílico cristal en todos los deditos. Este acrílico me encanta. Es el acrílico de CB Nails. Chicas, CB Nails es una marca de Estados Unidos. Muy, muy conocida aquí en Los Ángeles. A mí, en lo personal, me encanta. No es mi marca, no es mi tienda. Yo solo la utilizo. En la cajita de información de este video igual estará la información de CB Nails. Por si gustan por ahí pasar a comprarse algún acrílico o algún glitter. Que les haya gustado. Todos mis materiales son de la tiendita de Los Ángeles. Ahora voy a estar aplicando esta lagrimita que me regaló una chica de Facebook. Que como les comenté, ella los vende. Son imitación Swarovski. Y estará su Facebook en la cajita de descripción. Por si gustan buscarla. Ella se envió a todo el mundo. No solamente a Estados Unidos. No. Ella envía a cualquier parte del mundo que ustedes la busquen. Para tratar de comprar sus piedritas. Honestamente, chicas, son de muy, muy buena calidad. Yo no he tenido quejas de ellas. Nadie me ha venido a decir que se han despintado. O que se cae la parte de arriba y se queda la partecita. La base. No. No pasa nada de eso, chicas. Honestamente, se las recomiendo. Así es que ya saben. Como vieron, ya limé el dedito donde están las flores encapsuladas. Y se mira súper bien. Sí se volaron las partes sobrantes de las flores. Pero no era necesario que se quedaran. Porque pues estaban saliendo demasiado. Así es que un pequeño diseño, chicas. Espero les guste. Quise utilizar esta colección para traerles un diseño con ella. Y es todo. Las dejo. Se me cuidan mucho. Espero verlas pronto en otro videito. Y que todas y todos estén llenos de éxito y de mucha positividad para que ustedes transmitan eso siempre, siempre en la mesa de su trabajo. Y que sus clientas siempre regresen para atrás. Las quiero mucho. Se me cuidan. Y las miro pronto, prontito, prontito en un nuevo videito. Recuerden de pasar a la cajita de información para checar los, los, el Facebook de mi amiga, el enlace de CBNELS. Y para que pasen por allá también al video del sorteo. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Adiós, chicas.